Sus aguas termales invitan a cualquiera a sumergirse en ellas, incluso hasta los más pequeños las disfrutan. Los quesaltecos cuentan que estas aguas son medicinales y es por eso que muchos llegan a ellas, con la fe de poder restablecerse. Vengo aquí, tuve un accidente, tengo un año de no salir y hasta ahorita que vengo a conocer aquí. ¿Es la primera vez entonces? Sí, la primera vez que vengo a conocer aquí nunca conocí. Y como estoy inválido, no tengo casos de justos para salir. Entonces ahorita que tuve la oportunidad vine a conocer aquí. Pues no se va a arrepentir, le cuento. Pues no señor, no. A ver, invita a la gente a venir a este lugar. Ah pues, les invito a que vengan aquí, a las Yorrinas, es un buen lugarcito, aire puro y fresco todo. Algunos no se conforman con visitarla una sola vez. Dime, ¿qué te ha parecido el lugar? Sí, es muy bonito. Sí. Y también hay muchas personas, entonces está bien porque a mí me gusta esas personas y de gente, de gente, de las dueñas, con buena onda. Sí, sí, he estado aquí creo cinco veces, cinco veces y todos los tiempos, nosotros tenemos buen tiempo, entonces está bien. Ahora, mira la cámara e invita a la gente a venir a este lugar. Por favor, por favor, ven aquí. No realmente, es muy bonito, las personas aquí, totalmente son buena onda y a mí me gusta este lugar. Según nos comentó su administrador, la historia de las fuentes se remonta a muchos años atrás. Se asume que fue construido en el gobierno de don Jorge Ubico y se le dio este nombre de Fuentes Georginas en honor a él, ya que él fue el que abrió todo lo que es la carretera de Sunil para acá. Él construyó las piscinas que están en la entrada. Con el tiempo, sus instalaciones se ampliaran. Estas piscinas que vemos aquí fueron construidas por Inguat en 1964 y todo lo que es hotel aquí y restaurante. Este sitio de incomparables paisajes se ha convertido en uno de los atractivos principales de Xela, llegando a ser un centro de sano esparcimiento. Otro de los grandes atractivos que Quetzaltenango ofrece son las famosas fuentes georquinas, cuyas aguas emanan del volcán Sunil. Aquí, según dicen, las aguas son medicinales, por eso hay visitantes extranjeros y nacionales que aprovechan para darse su chapezón. La belleza y colorido de Quetzaltenango son inmensos y por ende imposible de proyectárselos en una hora, así que los invitamos para que nos acompañen la próxima semana para conocer más de la cultura guatemalteca. Manteca 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 Gracias por ver el video.